Ellos ya saben que van a encontrar el TNT especial de dibujantes y doblaje 6. ¿Estás preparado? Me gusta que me identifico, que encuentro cosas que me agradan, mochilas, mangas, botones, lo que me gustan, cosas interesantes. Bueno, principalmente voy a ver a los actores de doblaje, a los conciertos y a sacarme fotos con los cosplayers. Ah, pues empiecen a encontrar figuras coleccionables, posters, anime, hasta para hacer cosplay. Artículos que tengan que ver con mis series favoritas y, no sé, algo relacionado con la cultura japonesa. Boletos en preventa en Comics del Centro, ubicados en Plaza Pika Shop, cuarto piso. Este central Lázaro Cárdenas número 12. También compra tus boletos en tiendas de autoservicio. TNT especial, dibujantes y doblaje 6.